En otra información, el Área de Infraestructura Académica de la UAN impartirá tres cursos en materia de computación. Mi compañera Blanquelena Díaz abunda en información en la siguiente nota. Se invita a participar al público en general en tres diferentes cursos en materia de computación a iniciarse en diferentes horarios a partir del día 15 de octubre del presente año, impartidos por los ingenieros Agustín Chávez y Francisco Castro en el Área de Infraestructura Académica de la Universidad Autónoma de Nayarit. Corel Draw, ese curso es de diseño gráfico para todos aquellos interesados, ya sean en imágenes de publicidad o bien en hacer invitaciones para cualquier evento. Me invitamos a aquellas personas que estén interesadas en que les guste el diseño gráfico. Abrimos también otro curso para aquellas personas que no sepan nada de computación y quieran entrar a este mundo. Un curso más es sobre mantenimiento y equipos de cómputo, dirigido a los interesados en adquirir conocimientos básicos para armar una computadora, arreglar fallas y brindar mantenimiento correctivo y preventivo. Para mayores informes e inscripciones, acudir al Área de Infraestructura Académica Edificio Complex Planta Baja Aula 1.11 de la UAN. Con imágenes de Fabiana Riola, reportó para nuestro tiempo Blanca Elena Díaz. ¡Gracias!